saludos bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este vídeo tutorial vamos a compartir cómo poder enviar a un correo electrónico previamente creado configurado en el deber en este caso con hotmail si detecta un movimiento tome la foto y nos diga de qué canales cómo se realiza eso el objetivo es que al final me va a enviarme una alerta de un evento adjuntado una imagen ese es el objetivo que se va es a perseguir qué es lo que vamos a realizar nosotros luego de haber ingresado el usuario y el password al servicio web del propio deber de agua nosotros vamos a tener nosotros podemos es configurar en este caso podemos configurar lo que viene de ser el snark shop eso quiere decir que la captura de la imagen cuáles son las características de un canal o de todos los canales que podamos disponer pero lo que nos interesa a nosotros es a ir en la parte de eventos donde dice detección de vídeo en esta parte yo puedo es si hay un movimiento qué es lo que hace si se pierde el vídeo quiere decir que se va la imagen de una cámara nos puede mandar un mail y una cámara máscara ese también lo vamos a realizar ese pequeño vídeo cuando hay una detección de movimiento en este caso vamos a aprovechar veamos en qué cámara está por ejemplo en la cámara 1 2 3 4 en la cámara número 4 y un movimiento entonces yo voy a configurarlo para qué cámara número 4 lo activo la prioridad significa los días las horas puedo hacer humor un horario no verdad y le indico que lo que yo necesito es un snark shop que quiere decir que me tome la imagen cuando hay el movimiento y mándamelo donde me lo mandas me lo mandas a mi correo electrónico que en esta oportunidad el correo electrónico ya fue configurado anteriormente entonces primero debe de configurarlo probarlo hacerle un test para que pueda enviar le pongo grabar se ha grabado correctamente entonces cuando la persona vamos a ver si hay movimiento en esta oportunidad estoy cogiendo este este canal tiene que darse cuenta que no se no se confíen de las el orden de las pantallas tienes que darte cuenta más de este pequeño menú que es el cuarto es la cocina entonces yo me voy a mi correo y veo si me ha enviado si me ha enviado algún tipo hay que esperar a aproximadamente uno o dos minutos que eres va a capturar la imagen siempre y cuando haya un movimiento por ejemplo un minuto se demoró yo abro no verdad y me manda me está diciéndome que es una detección de movimiento del canal 4 de un dvr y la dirección ip de esta forma yo estoy es visualizando el evento mandándome un mail con adjunto una infoto un start shop es una imagen que le va a enviar pero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial no se olviden de suscribirse siempre estamos actualizando nuestra batería de imagen nosotros instalamos asesoramos y vendemos circuitos cerrados cámaras de seguridad gracias